que ya no hay pico y placa en Bogotá, que volverá el 8 de enero. Vamos ahora a Medellín, donde también miles de viajeros están llegando a la terminal en busca de pasajes. Las autoridades proyectan una movilización masiva de vehículos por los principales ejes viales de ese departamento, Antioquia. Andrés Noreña, ¿hay un estimado de cuántos vehículos van a salir de esa terminal donde usted se encuentra? Vanessa, televidentes, pues le cuento que son dos las que hay aquí en Medellín. La terminal del norte, desde donde estamos emitiendo, y la terminal del sur. Se estima que salgan y entren de estas dos terminales unos 26.800 vehículos. Esto equivale a unos 500.000 pasajeros. Cerca de 350.000 estarían llegando a la ciudad de Medellín. Importantes recomendaciones han dado las autoridades en estos días. Y hay que decir que en este plan Éxodo también se espera se movilicen por las vías del departamento unos 400.000 vehículos. Han dado un parte de tranquilidad las autoridades en cuanto a los ejes viales que tiene el departamento de Antioquia. Algunos madrugaron y pacientes esperaron el turno de salida. Me demoró nueve horas y pues aquí me tocó esperar porque llegué a las cinco y salí hasta las diez. Pero pues está bien, está tranquilo. Para otros, el rato no fue tan largo y contaron con suerte para salir rápido. Viajo para Brabá. La consecución de los pasajes está buena, hay poca gente y muy buena solución de los transportadores. Lo cierto es que los terminales de Medellín están a reventar. Este fin de semana ambos movilizarán medio millón de personas. Las recomendaciones nunca están de más. Primero, comprar el tiquete exclusivamente dentro de la terminal. Lo segundo es que viajemos ligeros de equipaje, que viajemos con una máxima con dos moletas. Lo tercero es que tengamos muy pendiente nuestros niños, nuestras pertenencias. Antioquia tiene siete troncales. Especial atención en el paso a un carril en varios tramos de la vía a Urabá y en el eje vial que va hacia la costa a la altura de Tarazá. En el resto de carreteras se reporta normalidad. 366 mil vehículos se proyecta que se movilizarán por las carreteras en Antioquia. 702 policías de tránsito estaremos ahí, garantizándoles una movilidad segura. Asimismo, las terminales aéreas del departamento esperan movilizar a otros 450 mil usuarios. Ahí estamos observando el flujo de usuarios y también la venta de etiquetes en algunas de las taquillas presentes aquí en el terminal del norte. Los destinos preferidos para los antioqueños durante estas fechas en el país, la costa atlántica, la capital del país y el eje cafetero. Y aquí a nivel interno en el departamento de Antioquia, el Urabá antioqueño, el oriente y el occidente. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.